Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano, de nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Como lo prometido es deuda, nosotros habíamos hecho dos compromisos con los invitados de hoy. Se trata de la fundación de los palmeros, a Mauri Germán y sus compañeros de lucha. Y habíamos hecho el compromiso de extender, profundizar un programa que habíamos hecho con Yanela, hermana de Virgilio Perdomo Pérez, uno de los compañeros, junto con La Chuta, Leal Prandi, y además de eso también con el otro de sus compañeros, el compañero Ulises Polanco. Y además tenemos también otro compromiso, que es profundizar un trabajo que haremos en breve, que cumpliremos alrededor de los panfleteros de Santiago, que ya hemos hecho uno, pero vamos a hacer uno más completo porque tenemos más documentación, más vivencia, y un espectro de esa época que han conocido, que han estudiado, que han investigado sobre esos temas. El programa de hoy es un acto homenaje a los mártires, los palmeros, que se realizó en Santiago recientemente y que forma parte de una exposición itinerante que se viene haciendo en el país. No vamos a consumir mucho tiempo en la presentación, está con nosotros Yanela Perdomo Pérez y José Bujosa Mieses, el chino, que los une a ambos una hermandad de sangre y de compañerismo con el resto de su compañero, en el caso de chino, no es de sangre, pero es de una identificación de compañero de lucha, igual que nosotros, con cada uno de ellos porque formamos parte de esa generación. Y además, en el caso de Bujosa Mieses, es hermano de la esposa de Amaury, Sagrada Bujosa Mieses, hermana, al momento de la muerte de ellos, en el combate final, donde cayeron en condiciones de desigualdad frente a un ejército armado, aviación, marina, fuerzas extranjeras, de helicópteros, todos los tipos de armamento, versus cuatro luchadores, dos de los cuales cayeron en la madrugada y dos que se mantuvieron luchando, en este caso Virgilio y Amaury. Virgilio fue el último en caer y estaban condenados a eso y ellos lo sabían, pero resistieron heroicamente, abatieron, cayeron muchos de sus adversarios en ese momento porque fueron sorprendidos en un momento determinado, el 12 de enero del año 1972, en el 14 y medio de la autopista Las Américas. Pero no vamos a introducir eso, vamos a darle la oportunidad de la significación que tiene esa exposición itinerante que se viene realizando, la experiencia en Santiago, que el chino no hable de los otros lugares donde se ha llevado, qué significación tiene para ustedes, cómo la ha acogido la población y cuál es el mensaje alrededor de ese tema, en este tema de introducción. Vamos a comenzar con Yanela Perdomo Pérez. Mira, la exposición en Santiago para mí fue una especie de galardón. ¿Por qué yo digo galardón? Porque en Santiago, de Santiago se desapareció mi papá y de Santiago Virgilio salió a morir. Entonces, que se permita hacer esa exposición itinerante de ellos en Santiago, vuelvo a repetirlo, aparte de que es un logro, es como que te ponen una medalla. Bueno, el día de la inauguración yo vi compañeros de cuando militamos en el 14 de junio, te estoy hablando de los años 60, exactamente, que inclusive había uno que andaba como con un andador, una especie de silla de ruedas, porque él no quería dejar de asistir a ese acto. Gente, hombre, que yo vi emocionado que no podían hablar, que cuando me fueron a saludar, óyeme, en el buen sentido de la palabra, tanto a la persona que se me acercó como yo, hecha disparate, emocionado, el hermano compañero aquí, yo creía que se iba a poner malo de la emoción hablando de los muchachos, no solamente de Virgilio, no, porque cuando se habla de Virgilio, es por nombrar, valga la redundancia, un nombre, pero es que son todos. Virgilio son los palmeros, a Mauri son los palmeros, Ulises y Chuta son los palmeros. Entonces, esta exposición en Santiago, destacando la figura de Virgilio, lo vuelvo a repetir otra vez, un homenaje a Virgilio en particular, pero a todos. Entonces, ha tenido muy buena acogida. El hecho de que se permitiera que la exposición se pusiera en la valla del gran Teatro Cibajos es un logro. Y a partir de ahí, yo tengo gente, amiga, que me pone los mensajes por WhatsApp, por todos los medios, hasta por teléfono, que están viendo la exposición, que voy a llevar a mi nieto, que voy a llevar a mi nieta. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esa exposición? Oye, que aquí no se ha perdido, aquí no se ha luchado en vano nada más para que murieran los palmeros los 14 de junio. Y una playa de gente que nos faltaría espacio. Es, para mí, la enseñanza fotográfica de lo que pasó, y que hay que divulgarla para que no vuelva a pasar. Así es, Chino, yo quiero tu descripción ya con la experiencia tuya de comunicador, de luchador. Ya tú has sido un asiduo visitante de este programa. Entonces, yo quiero que tú nos des la significación y el impacto que produjo la población y que produjo en los organizadores, contigo en la cabeza, porque ustedes lo están llevando a todo el país. Y cómo eso se proyectará de cara al futuro. Sí, esta exposición comenzó en el 46 aniversario. Por eso se llama Exposición Itinerante, Los Palmeros, 46 años después. Yo creo que esto es una publicación de esa época. Eso fue el 45 aniversario. Sí, el 45. Y fue iniciativa nuestra, se lo solicitamos así al director del Archivo de la Nación, Roberto Casac, que era íntimo amigo de Amaury, conocía a todos los muchachos. Y él con mucho gusto dijo, sí, 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 yo quería mucho a Amaury. Y nos facilitó esa exposición que tuvo casi un año en la veja perimetral del Archivo de la Nación. Y por ahí pasaban todos sus estudiantes, la UAS y los profesores le asignaban tareas. Y eso fue muy concurrido, impactante, esa exposición. Pero yo le dije a Roberto, Roberto, esto hay que ser o itinerante, porque existe la queja en los pueblos de que todo es la capital. Y el país no es la capital. Además ya teníamos una experiencia, hicimos una exposición cuyo autor fue a Drúbal Domínguez sobre Manolo en el 25 aniversario de la muerte de Manolo y sus compañeros. Entonces se hizo en todo el país, donde quiera que había núcleo del 14 de junio. Es decir, que es una experiencia que ustedes la emulan, pero en una forma creativa y con características completamente diferentes, que impactan más. Así es, de ahí pasamos a la segunda exposición que fue en la UAS, a propósito de su último aniversario de su fundación. Fue muy efímera, porque había una gran cantidad de actividades. Pero estuvo en la UAS y miles de estudiantes también la pudieron observar y disfrutar. De ahí pasamos al Parque Independencia, la Vega Perimental, ahí tuvo otro mes más. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos para Santiago, porque mi amiga insistía siempre en que debíamos ir a Santiago para hacer esta exposición, con toda justicia y todo. Y fuimos a Santiago. Ella misma contactó con parte de los compañeros que organizaron el comité que hizo la exposición, con la asistencia nuestra. Y bueno, los muchachos trabajaron, que se los agradecemos, su colaboración, su entrega. Y ahí se hizo la exposición, un acto lindísimo, frente al monumento de la restauración, frente al estatus de Luperón. Y ahí hablamos de los palmeros. Y esa exposición fue dedicada a Virgilio Perdomo. Porque Virgilio, como yo dije en el discurso... Estuvo en la Vega, junto conmigo, y dirigíamos parte importante. Y Virgilio también, en la Comisión Regional Norte, del 14 de junio. La Coreno. Sí. Entonces, yo decía, esa es la importancia que tenía esa exposición en Santiago, por la figura que estamos también reconociendo. Virgilio se inició en la lucha antitujillista. Su padre fue una víctima de la tiranía. Y él vivió esa experiencia, ese terror de la tiranía. Y él creció en la sombra de la lucha antitujillista. Y logró, siendo estudiante del Liceo Ulises Francisco Espaillat, ser el primer secretario general de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios. Una asamblea que se hizo en 1962, creo que en el mes de mayo, en el Hotel Mercedes. Pero fue en el 61. Y ahí salió el esto también, en el 61. Sí. Y ahí salió el esto también, Piquilora. Exacto. Estaba también en la lucha. Bueno, estuve leyendo recientemente también que Negro Vera... Estuvo presente. ...fue de los organizadores y salió también el esto. Mira, yo le voy a pedir a ustedes que vamos a hacer esa parte ya de la incidencia en Santiago y del acto en sí, quiénes hablaron, cuáles fueron los enfoques, será el tema del segundo segmento de este programa. Así que con el permiso de ustedes, vamos a hacer un corte técnico y continuamos con este interesante programa en que José Bujosa Mese, acompañado de Yanela Perdomo Pérez, rinden tributo, homenaje a esos mártires, a esos héroes del pueblo que murieron combatiendo en condiciones de desigualdad, pero demostrando la dignidad, el orgullo y el concepto de libertad, de liberación, de justicia que este país ha luchado tanto y que ha aportado tanta sangre, incluyendo la de ellos, y que se han logrado conquistas fruto de esa lucha, pero también tenemos pendientes muchas conquistas más que iremos logrando con las generaciones actuales y futuras en la medida en que asimilen este tipo de actividades y este tipo de pensamientos que ustedes están proyectando. En breve continuamos con nuestros invitados de honor, Yanela Perdomo Pérez y José Bujosa Mese. En este segmento hablemos de qué consistió el acto en Santiago, quiénes fueron los protagonistas, cuáles fueron los mensajes principales que se desarrollaron en el mismo. Vamos a comenzar con Bujosa y usted termina esa parte, porque yo lo tuve que interrumpir. Sí, fueron muchos los protagonistas, Darío Nicodemo, que lo contrató precisamente Yanela, Tuto Céspedes, otro gran luchador, Ramón Quiñones, un joven abogado muy inquieto en Santiago, de mucha presencia. Bueno, este compañero también, que es periodista, Pablo Rodríguez, que nos concedió su casa para nosotros pernotar esa noche allá y que se puso con nosotros a colocar los paneles. O sea, que tuvimos realmente un gran apoyo de ese grupo de compañeros, donde hay otros, este señor que dirige el colegio, que estuvo presente, Narciso. Narciso, Narciso, estuvo presente al director con los alumnos. Eso fue impactante. Él se fue contactado por una hermana sagrada, un viejo amigo, y así otros. El que habló hizo la semblanza de Virgilio. Sí, no me acuerdo el nombre de Virgilio. Bueno, la presencia también de José Núñez, de la regional del Ministerio de Cultura, nos dio todo su apoyo. O sea, tuvimos realmente un gran apoyo de todas las instituciones, de la misma directora del Gran Teatro, Cibao Santiago. O sea, que nos sentimos realmente en nuestra propia casa, porque ellos estaban también muy identificados con la historia y el personaje de Virgilio. Y en ese sentido, surgieron una serie de, ahí mismo, llamadas de San Francisco Magorís, que quieren que llevemos la exposición a San Francisco. De Moca, que quieren la exposición en Moca. Y ya nosotros tenemos todo un programa en este año para complacer todas esas solicitudes, porque nuestro deseo, dice la frase de la Fundación, con estrellas en la frente. Yo le agregué, seguimos su legado. Y nuestro interés realmente es seguir el legado de los muchachos, pero llevando su pensamiento, su idea, su vida revolucionaria a cada rincón del país. Que no se quede un joven sin conocer quiénes fueron los palmeros. Creo que es una misión que no hemos trazado, la estamos cumpliendo. Paso a paso la estamos cumpliendo. Y con eso nos llenamos de satisfacción, de orgullo, porque esos muchachos, como les decía, éramos parte de todos los muchachos, éramos un grupo de muchachos. Éramos del mismo partido, de la misma juventud del partido, de la misma organización juvenil. En la lucha, como yo dije en el discurso, nos encontramos en la lucha antitrujista, nos encontramos en la lucha postrujismo, nos encontramos en el golpe de Estado contra vos, la lucha contra el triunvirato. Nos encontramos en la guerrilla de Manolo, nos encontramos en la guerra de Abel, nos encontramos en todas partes. Nos encontramos. Después de la guerra fue que como que nos separamos por problemas de carácter ideológico y que se dio en nuestra izquierda. Pero nunca hubo. Pero nunca sentimentalmente, y la hermandad siempre seguía. Independientemente de que aquel estaba allí, para nosotros siempre éramos parte de esa misma generación y nos queríamos muchísimo. Le decía yo que entre las cosas que yo recuerdo de Virgilio, que le gustaba mucho la cuerda, era muy jocoso. Y él siempre terminaba con su acuerdo que un abrazo con uno, porque era muy cariñoso también. Y yo siempre lo recuerdo en todos esos escenarios, la lucha estudiantil y, bueno, lo veía a veces con sus pejoros, amantes de los pejoros. Última vez que tengo todavía la imagen de él fue que lo vi por la Avenida Bolívar con dos pejoros. Nos saludamos porque yo andaba ahí en un vehículo. Y así es esa imagen de Virgilio, impactante, muchacho sereno, pero siempre con una firmeza, una seguridad, un desdén, un valor. Y muy discreto, como decía su hermana Yanela. O sea, somos recuerdos de gente que uno convivió con ellos y se siente comprometido con su historia, con su legado. De continuar su ejemplo, de que la gente conozca quiénes fueron los palmeros. Nosotros como fundación hemos logrado una gran conquista en ese sentido de difundir sus ideales y mostrarle a la juventud. Y sus luchas. Nosotros conseguimos una construcción de un monumento que costó 16 millones de pesos a través del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de un decreto del presidente Noel Fernández que declaró de utilidad pública en la tierra del monumento. Y FEMERI de Patria. FEMERI de Patria. Y un gran, gran colaborador. Daniel. Marcarce. Marcarce. No, el equipo. El equipo, todo. Tú, todo lo que tuvimos están vinculados a la FEMERI de Patria, siempre ese gran aporte. Y en ese sentido, ese monumento, es un monumento que presenta las lápidas, en lápidas, los nombres de todos esos combatientes que cayeron no solamente en la época de los palmeros, sino posterior a la lucha contra Balaguer. Ahí están todos esos nombres, esos valiosos muchachos combatientes. Y es un monumento que es un santuario para nosotros. Pero el monumento también más allá, tenemos la cueva donde ellos cayeron, que también la hemos reconstruido. Y hemos hecho de esa cueva como un parque, como una reserva natural. Estamos sembrando muchos árboles. Tuvimos una época también, el apoyo de Jaime David Fernández, cuando era ministro de Medio Ambiente, muy interesado por mantener realmente el cuido de esa cueva. O sea, tenemos la escuela Los Palmeros, otra conquista. La escuela de Los Palmeros está en el lugar donde la casa de ellos fueron asesinados Chuta y Ulises. En esa casa, ahí está en una escuelita básica que tiene ya 800 estudiantes, que tiene el mismo nombre Los Palmeros. Y así hemos tratado de convivir con la barriada. Queremos puertos también al barrio que antes llamaba Aguas Locas, se llama ahora Barrio Los Palmeros. Pero la autopista, que era la Marginal de las Américas, se llamaba Marginal de las Américas, también logramos con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, que le pusieran Avenida Los Palmeros. Y cuatro calles laterales, calle Virgilio Perdomo, calle Bienmilo de Alprante, calle Amor y Germán, Ariste y calle Ulises Cerón. O sea que nosotros nos hemos sentido muy bien porque estamos cumpliendo con esa misión de dar a conocer al país y a nuestra juventud, especialmente el ejemplo de Los Palmeros. Y es por eso que nuestro interés es de llegar a todos los rincones de este país para que nadie, ningún joven de esta presente generación pueda desconocer quiénes fueron Los Palmeros. Bien, corresponde a Yanela, por favor, otras particularidades e impresiones que va a ser parcial porque tú le vas a dar continuidad en el próximo segmento porque ya este prácticamente está agotado. Pero para que este set complemente la idea que estuvo exponiendo Bujo Samíes, tú nos complementes y le daremos continuidad con usted misma en el siguiente segmento. Impresión del acto y particularidades que no abordó Bujo Samíes. A mí me impresionó, me emocionó, me impactó ver el desfile militar de niños. Un enano, porque era un enano con una bandera más grande que él. Narciso González, el director del colegio. Con una coincidencia. La nitidez del equipo que pusieron los compañeros, tanto el himno nacional como el himno del 14 de junio, a mí me... ¿Te conmovió? No, no me conmovió, no. Estremeció. Como cuando tú estás en un temblor de tierra. Estremeció, sí. Y al final, al final, Ramón Orlando, con la canción de Francisco Alberto Cabana. Francisco Caramba. Y él hizo un diálogo con el público de pedir cuando dijera, caramba, que todos, Francisco Alberto, caramba, pero que ese caramba tiene un caramba... Un mensaje. Pero de mucho... Un metamensaje. De mucho, de mucho... Profundidad. Que todavía hay que seguir con Francisco Alberto, caramba. Y los palmeros, caramba. Yo quiero terminar este segmento diciendo algo que yo dije a los estudiantes en Santiago. Yo sé que los palmeros están muertos y no podemos revivirlos. Pero lo que no podemos permitirnos nosotros para que la generación siguiente los ignore es enterrarlos en fosas o tumbas del olvido. ¡Guau! ¿Qué más profundidad de ahí no puede haber para cerrar este segmento? En breve continuamos con Yanela Perdomo Pérez y con José Bujosa Miesel, quienes están ofreciendo un programa de reconocimiento, de homenaje a esa playa de luchadores que encabezaron esos cuatro caídos que representaban el pensamiento de la parte luchadora de la juventud de entonces, que condensó, como dijo, explicó Chino Bujosa, varios episodios y, digamos, varios periodos de la historia reciente de la República Dominicana. En breve continuamos con este, su programa, Momentos de la Historia. En Yanela complementemos la particularidad del acto de Santiago y luego entonces proyectemos los planes que tiene la fundación, que tienen ustedes en el país, las novedades, los lugares y algunas particularidades, porque cada acto, cada sitio que va tiene una particularidad diferente. No se repite lo mismo. Lo que pasó en la UAS no pasó en el Parque Independencia. Lo que se hace cada año es diferente en el 14 y medio, donde ellos cayeron realmente. Entonces, yo quiero que tú complementes eso y después entonces Chino nos explique. Yo puedo hablar sobre la programación. La programación de la fundación. Yo creo que se quedó un ángel flotando en el área del monumento y la verja con la exposición experimental de los palmeros. Y el sitio que eligieron no pudo haber sido mejor. El monumento a los héroes de la restauración frente al Patricio. Tú estás delante del monumento de la restauración. Porque este programa simboliza la independencia y la restauración de la república. Y entonces, justo delante de él está la figura en caballo del continuador y el jefe político-militar de la restauración que fue Gregorio Luperón. Entonces, no podía elegirse otro lugar. Pero el Chino mencionó que se hizo frente al Teatro Cibajo. Entonces, eso es parte de la conquista que hemos tenido. Porque antes, ir a un acto en homenaje a los palmeros, homenaje a Camaño, en homenaje a los luchadores antitrujistas, eso solo era suficiente para que ocuparan la guala, ametrallaran y muriera Sagrario Díaz. Díaz y decenas de estudiantes y agarraran en un barrio y mataran como mataron eso. Yo voy a decir algo que sucedió que probablemente ustedes ninguno de los dos lo digan. El Chino, que es un tipo humilde y tú porque no conoces ese dato, cuando murieron los palmeros, nosotros estábamos presos juntos. En el mismo pediente, en la misma celda, nos tiramos tres años. El Chino duró tres años, pero tenía un año antes que nosotros, pero nos pusieron en el mismo pediente. Pero nosotros teníamos, para oír la noticia, unos raditos escondidos. ¿Me entiendes? Y oíamos la noticia, nos la transmitíamos, y le dimos seguimiento al proceso de lucha, de resistencia de los palmeros. El Chino, en el momento culminante, cuando dieron la noticia de que habían abatido a los últimos dos que quedaban, ya serían como las cinco de la tarde, ¿verdad, Chino? Sí. Cuando oímos esa noticia. Sí, yo lo recuerdo. Yo no había visto un compañero. Mira, al lado mío han muerto, murieron compañeros, como Polo Rodríguez y la hierba de Santiago, González. Y he visto situaciones terribles. Pero yo no había visto una expresión de dolor más fuerte que la que tuvo Chino, llorando como un niño, ante la muerte de esos compañeros, específicamente de Amaury, que era su cuñado. Es que era mi cuñado. Y Amaury y yo nos conocimos tan pronto, él vino para las casas siendo un niño. Y nos juntamos al Liceo Juan Pablo Juan. Y se hizo un líder. Y se hizo un líder. Entonces, Amaury, de esa edad, estoy siendo un niño todavía, me impresionó su inteligencia, su valentía. Y entonces, con la unión de su madre, doña Manuel, era un símbolo de este país también, de las madres, de esos mártires que nada más que la unión de Manuel a viva y que tenga toda una vida eterna. Doña Quisqueya la vino a morir, vimos a Doña Rosa Cerón. ¿Tu mamá? Mi mamá. Que era la madre de todos nosotros. La mamá de Chuto. O sea, todas esas viejas queridas. Son 47 años, Pérez, Modesto, Rafa, cariñosamente, como te llamaban. Que tan pronto se dio el 12 de enero, esa fatídica, ese día infausto, esa noticia infausto de la caída de los muchachos. Los familiares nos unimos. Decidimos formar primero el Comité de Homenaje al Combatiente. Y duramos 20 años ahí, trabajando permanentemente. Eran actos lindísimos, como la cooperación de Sonia Silvestre, Víctor Víctor. Todos estos cantautores siempre nos apoyaban. Y bueno, a los 20 años decidimos entonces fundar el Comité de Homenaje a los Héroes y Mártires del 12 de enero. También duramos 20 años con ese comité. Y en el 2011, 2013, fundamos la Fundación Amor y Germán Arita. Que tiene ya 47 años. Nosotros, 47 años. Yo tengo 76 años. Y tengo 47 años permanentemente siguiendo la memoria de los palmeros. O sea, difundiendo sus ideales, sus ejemplos. Entonces, ha sido todo un trabajo, toda una trayectoria. Entonces, hemos conseguido el apoyo del sector privado, de los gobiernos que han estado durante estas últimas gestiones del PLD, que han sido muy abiertos en ese sentido. Desde Leonel Fernández, Danilo Medina, los síndicos. Todos nos han apoyado. O sea, porque hay un concepto de defender la menor histórica. La importancia que tiene eso. El ayuntamiento, cuando asumió el monumento, declaró la ruta de los palmeros, que es el monumento, la escuela y la cueva. Y dijo que ese era patrimonio cultural del municipio de Santo Domingo Oeste. Y ahí tenemos ese gran reto. Queremos convertir eso en la mente. Como ayer en Bolivia existe la ruta del Che, nosotros queremos hacer ahí la ruta de los palmeros, que sea un atractivo turístico también. O sea, que nosotros nos sentimos satisfechos de haber mantenernos así durante 47 años, con esa militancia, con ese seguimiento, para que la memoria de esos compañeros nunca se olvide. Entonces, esos muertos, esos grandes muertos, se escuchan todos los días en las redes sociales y todo. Tú subes una fotografía de Virgilio, de Amado y todo, y ahí aparecen 50 mil gente apoyando y hablando a los palmeros. O sea, esos son los muertos que están vivos. Pues como decía Toma Borges a Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca Amador era de los muertos que nunca mueren. Entonces, realmente, los palmeros son de los muertos que nunca mueren. Como Eduarte, Sánchez Meyer, Luperón, todos esos grandes procesos. Manolo. Manolo Tabaré Justo, esa gran leyenda nacional que ha sido ofendida a su memoria. Con esa situación del fallo del Tribunal Constitucional, derogando el decreto que creó el palco Manolo Tabaré Justo. Ojalá eso sea rectificado. Pero, obviamente, nos sentimos sumamente satisfechos, orgullosos y de la colaboración que hemos tenido de ti, siempre con tu programa abierto, tu disposición. De Daniel, de Daniel, Juan Daniel Alcácer. Juan Daniel Alcácer, de Roberto Casar, de todo. O sea, porque los palmeros es una leyenda, es un sentimiento nacional. Y la gente cuando tú vas y necesito una ofrenda floral, nos pueden aportar la flor. Oh, sí, sí, cómo no. Bueno, ahora para el 50 aniversario, que es parte de la programación, tenemos un gran acto. Estamos pensando en un gran acto. Primero, vamos a hacer un libro, que ya lo hablamos con Juan Daniel, Efemieros y Patria, de una recopilación de toda la historia de los palmeros. Todo lo que se ha escrito de los palmeros. Que va a ser un libro histórico. Me imagino que tendrá como 800, 700 páginas, con su foto y todo eso. Y vamos también a hacer un acto hermoso, desde el punto de vista lírico, cultural, que va a tener una gran resonancia nacional e internacionalmente. En Estados Unidos existen también organismos que le dan seguimiento a todo esto y siempre nos están apoyando. Cada aniversario nosotros tiramos un t-shirt, una gorra, un botón. Y eso la gente nos lo arranca. Ahí fuimos a Santiago y nos quitaban las gorras y las camisetas que llevamos. Eso es algo realmente que los palmeros son un símbolo. La gente siente a los palmeros como que están con nosotros cada día en esta lucha que vemos todavía por defensa de los mejores intereses del país. Ahí están presentes los palmeros. Bien, nos queda un segmento reflexivo que tú vas a cerrar con tus impresiones y con esa vena que es una mezcla de patriotismo y de poetisa que te caracteriza. Que es una herencia de tu padre, es la continuidad de tu hermano y es el sentimiento de una mujer comprometida con una causa que nunca olvida. En breve cerraremos con el cuarto y último segmento de este programa Momento a la Historia dedicado a la memoria de esos combatientes eternos del pueblo de la juventud dominicana. Los palmeros que rendimos tributo a través de Momento a la Historia en este su canal 4RD. Bien, yo quiero que con esa descripción que yo di de la hija de Eugenio Pérez, Perdomo y tu madre, Quisqueya Pérez, con esa hermandad, no solo con Virgilio, sino con todos los luchadores de esa época, con esa vena poética y esa inspiración que estos ideales causan en ti, te hacen brotar esos sentimientos. Tú nos des una nota de reflexión sobre estos acontecimientos, sobre la proyección de estas actividades y de reconocimiento a la población joven que se ha integrado a las actividades de ustedes. Esta sería la reflexión final de este segmento que el chino lo va a completar ya como despedida. Bueno, empezando por las fotos, más que exposición itinerante, cada foto tiene un mensaje educativo para el que la ve y sobre todo lo que interesa es que la vea la juventud, que la juventud no se mantenga de espaldas a una realidad que la tenemos en nuestras espaldas, por aquello de que el país que no conoce su historia puede volver a repetir, no solamente los hechos positivos, porque es muy bueno que se repitan los hechos positivos, los hechos funestos, muertes, represiones, dictaduras, oye, dictadura nunca más, Trujillos, Trujillos, nunca más, 30 de mayo, nunca más, 12 de enero, 12 de enero, nunca más, las descarpadas montañas, nunca más, las mariposas, nunca más. Entonces, ¿qué es la obligación de todo el pensante con idea democrática? Educar, donde quiera que vaya, poner la semilla, porque no todas las semillas se secan, hay semillas que germinan, y la prueba es que esas exposiciones, aunque sea por curiosidad, va mucha gente, de todos los niveles, hasta viejitos, ¿por qué? Por curiosidad. No, no, es sentimiento y es identificación, y es solidaridad. En el campo de batalla que se ha planteado la fundación Amaury Germán Aristi, ese es el arma de guerra, sin necesidad de buscar un tanque, ni un alicóptero de Estados Unidos. La exposición itinerante que por visión eduque, aparte de lo que se le pueda decir verbalmente, a la presente generación, y a la futura generación, porque si no se divulga, como yo leí hace un tiempo, la hermana de Juan Pablo se encargó de divulgar, si no nos reconociera, entonces si nosotros como hermanas de los palmeros, no divulgamos, se lo va a comer el olvido, y no lo podemos permitir. Chino, yo quiero que tú hagas una reflexión final, que sirva, digamos, de despedida de este programa, tenemos un compromiso con los panfleteros que vincula a esos luchadores en la que Virgilio fue un continuador de los mismos, y quizá de la misma época de ellos, aunque no era oriundo de ahí, porque no es de donde tú nazcas, nosotros somos dominicanos, en cualquier pueblo del país y del mundo, somos forjadores de un pensamiento, de ideales, de causa, de una lucha revolucionaria, que nos une y un compromiso que no podemos renunciar. Yo quiero que el chino nos cierre con su reflexión final y despedida del programa. No, a nuestra juventud, presente y futura, con estrellas en la frente, sigamos el ejemplo de los palmeros. Y no nos olvidemos jamás de esas grandes madres que los trajeron a este mundo, doña Manuela Aristi, doña Quisqueya Pérez, perdón, doña Rosa Cerón, y la madre de Chuta, doña Brandi. A todas ellas, gracias por aportarnos a este país, esos grandes hijos de la patria. Bien, muchas gracias. Yo le agradezco y yo le hago un reconocimiento a ustedes que han hecho un programa que seguramente la población dominicana que ve a momentos de la historia, que es amplia, que tiene seguidores de todos los niveles, jóvenes y adultos de nuestra generación, de las generaciones pasadas, historiadores, no historiadores, gente interesante, que sus hijos conozcan esto, le dan seguimiento. Y además de un programa que por 15 años consecutivos se ha mantenido cada sábado, llegando al corazón de la gente y hoy insertado en las redes. O sea, con un concepto de modernidad, pero de orientación y educación a las presentes generaciones. Entonces, yo quiero darle las gracias a ustedes. No sé si el chino quería un cierre ya de medio minuto. Un cierre, sí, porque es bueno que se sepa que todo este trabajo de seguimiento a la memoria de los palmeros. Están presentes Sagrada Bucosa, mi hermana, viuda de Amaury, doña Manuela, Yanela, su hermana, el hijo, toda la familia Perdomo. Están presentes todos los descendientes de esas familias heroicas. Y que nosotros veamos que ha sido un trabajo de equipo de todo un grupo de personas. Donde está mi esposa, Emma Bucosa, también, una fajadora, que conjuntamente con nosotros tenemos 47 años en esto. Y a todos hay que hacerle también ese gran reconocimiento por ser tan fieles y seguidores y defensores de las ideas y del ejemplo de los palmeros. Muy bien. Hasta una próxima entrega de Momento de la Historia. Mis congratulaciones por esa participación excelente. Gracias a ti. Yanela, Chino, este programa es de ustedes, es nuestro. Y tendremos con ustedes nuevas presentaciones y todas las divulgaciones y todas las actividades previstas y por hacer. Este programa es un escenario a través del cual se difundirán y se darán a conocer al pueblo dominicano, donde quiera que haya dominicano, sea Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, en Cuba, en Europa, donde sea. Llega a Momento de la Historia a través de este canal 4RD. Hasta una próxima entrega de Momento de la Historia. Gracias por preferirnos y gracias a ustedes por acompañarnos. Y gracias a usted por invitarnos. No, ustedes no están invitados. Ustedes son parte de este programa. Somos aquí ya. Somos Momento de la Historia. Hasta pronto. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron... ¡Gracias!